Hola, ¿qué tal? En este videotutorial vamos a aprender cómo programar el pop-up para que salga en determinado tiempo en tu página web de Chita. Ok, primero que todo vamos a la plataforma de Chita donde están todos nuestros proyectos, ok. Tú ubicas el proyecto en el que quieres que vaya el pop-up, entonces yo lo voy a ubicar acá donde dice Autónomos Digitales. Vamos a ingresar, le digo Editar Sitio, ok. Y aquí tengo tres páginas del sitio. Yo lo voy a ubicar en el home del sitio. Ok, entonces simplemente voy aquí a los tres punticos, le digo Configuraciones y ya me abre esta ventana. Si tú aún no has configurado tu pop-up por primera vez, te voy a dejar una tarjeta acá arriba. Para que primero configures tu pop-up, el diseño del pop-up y luego vengas a configurar la parte del tiempo en esta sección que te estoy explicando. Ok, entonces ya abriendo esta ventana, vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar lo que dice Configuración de Pop-up. Le damos Abrir. ¿Veis? Y aquí él nos muestra las dos opciones, tanto para el dispositivo de escritorio como el móvil. Entonces vamos primero a programar el escritorio y le vamos a dar Abrir a esta ventana. Y aquí nos van a salir los pop-up que hemos programado o que hemos organizado o diseñado. En este caso yo solamente tengo uno, voy a darle clic a él, lo selecciono y aquí él me va a dar varias opciones para yo poder configurar este pop-up. Me dice en el tamaño, ok, aquí abro la opción y me dice Auto o Full Size. Automático es como yo lo diseño y el tamaño que sea Full, yo lo voy a colocar como Auto. En la superposición me dice si habilitada o deshabilitada, yo le digo que habilitada. El tipo de pop-up es basado en el tiempo, es decir, le voy a dar un tiempo, 30 segundos, un minuto, etc. O tan pronto se abra la página, el pop-up de salida, o en una ventana emergente con scroll. Yo le voy a decir que pop-up basado en el tiempo. Y aquí es donde yo configuro minutos o segundos. Yo lo voy a dejar aquí en 30 segundos. Voy a dejarlo en 10 segundos para que verifiquemos que esté funcionando todo ok. En el móvil, igual. Vamos a abrir la opción del móvil, seleccionamos cuál es el pop-up que quiero que aparezca. Y aquí me da el tiempo, ¿cierto? Entonces voy a decirle aquí que 30 segundos. Por ejemplo. Entonces vamos a la parte de abajo, le decimos Guardar. Y algo muy importante, cuando guardemos, dale aquí arriba Repubblicar. Es importante que lo hagas siempre para que realmente aparezca fresco el sitio. En el momento que quieras verificar algún arreglo. Ok. Nos vamos aquí a los tres puntos del hall. Le digo Ir a Website. Aquí ya tenemos nuestra website. Vamos a esperar 10 segunditos para que nos aparezca. ¡Ay, perfecto! Mira, salió súper rápido. Ok. Entonces ya tenemos nuestro pop-up programado en China. Muy fácil. Si quieres unirte a todo el grupo de emprendedores de Builderol, te voy a dejar un link aquí abajo. Si quieres igual experimentar la herramienta, si quieres conocerla, te voy a dejar otro link aquí abajo. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, puedes hacer el comentario. Suscríbete, dale dedito arriba y nos vemos en un próximo video tutorial. Chau, chau. Chau. Chau.